En la Universidad Pública de Navarra nos hemos puesto manos a la obra con un objetivo, fomentar la participación activa de estudiantes como tú en todas aquellas actividades que se pueden desarrollar en la universidad al margen de los estudios. Hemos organizado estas actividades en cuatro ámbitos, ámbito de representación, gestión y evaluación institucional. Reúnen las actividades de representación estudiantil y de participación en los órganos de gobierno de la universidad. Ámbito de la docencia, investigación y formación complementaria. Se trata de actividades formativas, de desarrollo de competencias y de todas aquellas que permiten aplicar lo aprendido en investigaciones y en soluciones de problemas y en favorecer su inclusión en el mundo laboral. Ámbito sociocultural y deportivo. Abarca las actividades que, sin estar vinculadas con el ámbito académico, contribuyen a una formación abierta y plural y a la mejoría de tu calidad de vida. Así como todo lo relacionado con el asociacionismo estudiantil. Ámbito de cooperación y voluntariado. Incluye las actividades de voluntariado interno y aquellas con una faceta externa y con proyección hacia la sociedad. Con todas estas actividades queremos que estudiantes como tú complementen la formación académica que adquieren durante su paso por la universidad, que se enriquezcan con todo lo que les ofrece y que participen en la gestión y en su funcionamiento. Hemos preguntado a estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. Hemos consultado a personas externas. Hemos revisado qué oferta de actividades tenemos y cómo las difundimos. Gracias a todo este análisis hemos elaborado el primer plan de participación estudiantil. Este plan reúne 75 acciones que ya se están poniendo en marcha y que puedes consultar en unabarra.es. Vamos a implantar acciones como, por ejemplo, el desarrollo de un pasaporte digital UBNA que recoja las actividades extraacadémicas realizadas por cada estudiante y que formará parte de su currículum. El fomento de la presentación de candidaturas a las elecciones de delegadas y delegados. El impulso al alumnado para que proponga ponentes de charlas y conferencias. La mejora de las vías de comunicación con el alumnado respecto a la oferta de actividades extraacadémicas. La creación de espacios de encuentro y participación para estudiantes. Este plan de participación estudiantil nos va a ayudar a construir una universidad más solidaria, más moderna, más igualitaria y más tolerante en la diversidad. En definitiva, una universidad mejor. Contamos contigo para ponerlo en marcha. ¡No nos falles!